Yo creo que todos los que son sacerdotes parten de la experiencia de que algún sacerdote ha sido importante para sus vidas. Entonces, en mi caso personal, lo primero que yo recuerdo cuando yo empiezo a volver a la iglesia, era en un monte, en la bendición de una cruz, yo estaba allí como que aparecía allí, invitado por algunas personas, y lo que yo recuerdo de ese sacerdote es lo que él predicó en esa bendición y que yo salida llorando. Yo creo que el sacerdote es, sobre todo, como lo que son las parroquias en el mundo. Es decir, todas las personas necesitamos que haya un lugar donde sabemos que podemos volver. Entonces, si la parroquia es el lugar al que tú sabes que puedes volver, hagas incluso lo que hagas, el sacerdote es la persona que es necesaria para que te pueda escuchar, te pueda comprender, y sobre todo, el sacerdote es el dador de oportunidades. O sea, una de las cosas que no se dan en este mundo es que no hay segundas oportunidades. Sabemos que hoy la falta de perdón es una de las cosas que está más presente, lo que divide a las personas, la sociedad cada vez muchísimo más fragmentada, sobre todo la familia. Entonces, el sacerdote es el que le ofrece a la persona la posibilidad de decir que puedes volver a empezar, hay una segunda oportunidad para ti. Y es que eso no lo puede dar nadie, porque eso solamente te lo puede decir el sacerdote de parte de Jesús. Entonces, eso es para mí lo que es el sacerdocio, y es también lo que yo experimento. Cuando las personas se encuentran con un sacerdote que sabe escuchar, pues yo recuerdo que en unos retiros que yo hacía, un sacerdote nos decía no hace falta complicarse con los planes pastorales, hay que hacer lo que hacía Jesús, y lo que tendréis es un problema de tiempo, y es verdad. Es decir, porque en la misión del sacerdote es como todo en la vida, lo que más funciona es que las personas hablan. Entonces, cuando alguien se encuentra con un sacerdote, no solo que escucha a nivel humano, sino que comprende algo que es absolutamente esencial en este tiempo, que es la vida del espíritu, es decir, el acompañamiento del alma. Por eso digo que es que solamente el sacerdote puede cumplir esa función. O sea, sabemos que hoy las personas acuden a los psicólogos precisamente porque han dejado de hacerlo a los sacerdotes, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Y yo tengo amigos psicólogos que a veces han hecho retiros conmigo, me acompañan en un ministerio que llevo particularmente de intercesión sobre las personas, y alguno de ellos me ha llegado a decir que la psicología no sirve para nada. Y son psicólogos y ejercen como psicólogos. ¿En qué sentido? Sí que sirve, pero en el sentido de que es que hay ciertas cosas en la vida de las personas que solamente Jesús puede solucionar. Y entonces, el sacerdote es importante porque es testigo de Jesús. Yo estoy convencido de que precisamente es una de las cosas por las que Dios está purificando a su iglesia. Porque el sacerdote está llamado a ser y solo encontrará sentido siendo el hombre de Dios. Y cuando un sacerdote es el hombre de Dios, pues lo demás surge todo. Yo creo que una de las cosas más bonitas que me han dicho cuando me fui de uno de los pueblos, es que me dijo una de las personas, dice, usted se lo cree. Yo creo que es lo mejor que le pueden decir a un sacerdote, ¿no? Que te lo crees realmente. O sea, que sabes el ministerio que llevas, ¿no? Que traes a Jesús. Y es que traer a Jesús solo puede hacerlo el sacerdote, ¿no? Entonces, esa es una misión absolutamente esencial, ¿no? En el mundo, en el futuro. Dentro de... Por donde el Señor me ha ido llevando, en mi ministerio sacerdotal, pues una de las cosas de las que yo estoy convencido que hay que recuperar en la vida de la Iglesia, es que en el mandato que hace Jesús para anunciar el reino de Dios y el Evangelio, Jesús siempre vincula ese mandato no solo a la palabra, sino a la palabra y al signo. Y creo que en la vida de la Iglesia hemos reducido ese signo en el anuncio al signo sacramental. Pero no solamente están los signos sacramentales como vehículos de la vida de la gracia, sino la imposición de las manos. Porque está así en los Evangelios. Jesús dice, anunciar el reino de Dios, imponer las manos, sanar a los enfermos. Entonces, compartía antes, ¿no? La importancia de esas manos consagradas, de esas manos ungidas, que lo son para siempre, ¿no? Y yo estoy convencido, por la experiencia que tenemos además, de que es importante la imposición de las manos. Es un gesto que está recogido también en los sacramentos, ¿no? De la confesión y de la unción de los enfermos. Se practica casi siempre en el sacramento de la confesión y muy poquito en la unción de los enfermos. Pero antes de la fórmula sacramental, en la unción de los enfermos, el ritual del sacramento contempla que el sacerdote debe de imponer las manos y debe de orar por la salud del enfermo. Y eso casi nunca se hace. Yo recuerdo antes, estaba vinculado a la hospitalidad de Lourdes, en las peregrinaciones, con los enfermos de la diócesis, ¿no? Y allí se hacen muchas celebraciones. Pues una de ellas es una misa con todos los enfermos y la imposición del sacramento de la unción de los enfermos. Y yo les decía a los sacerdotes, digo, oremos un poco por ellos, porque lo contempla, ¿no? Entonces, en esa comunidad que hace unos años hizo surgir el Señor, Somos Hijos de Dios, donde colaboran algunos psicólogos, pues nosotros tratamos muchas personas. Además, hay algún psicólogo que muchos de los casos que él trata en la psicología, después nosotros lo complementamos, ¿no? Con la oración de intercesión, que es algo que se tendría que recuperar en la vida de la Iglesia. Porque, como decía antes, hay ciertas áreas en la vida de la persona a las que solamente puede llegar el Espíritu Santo. Y es una bendición muy grande cuando se ora sobre las personas. Porque cuando normalmente hablamos nosotros de intercesión, estamos pensando, reza por mí y rezaré por ti. Pero no se trata solo de rezar por, sino de rezar sobre. Cuando se reza sobre la persona, ocurre algo diferente. También porque el Espíritu Santo pues suele actuar en esos momentos y el Señor suele conceder, pues cuando Él quiere, claro, sus carismas, ¿no? Que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pues son para construcción de la comunidad cristiana. Y esto es algo que se ha perdido en la vida de la Iglesia, que era común en los cuatro primeros siglos de la Iglesia. Y nosotros, en la comunidad, todas las semanas rezamos por personas. Especialmente por personas que tienen problemas muy serios de adicción. Adicción de todo tipo. Donde muchas veces, pues la psicología se ve muy limitada. Y porque hay ciertas áreas a las que solamente puede llegar Jesús y solamente puede sanar Jesús. Porque detrás de las adicciones, el problema nunca es la adicción. El problema es la herida. Entonces esas heridas son las que llevan a las personas a las adicciones, ¿no? Y sobre todo es importante, y yo esto ya lo venía observando, porque muchas veces ves que, claro que creemos en el sacramento de la confesión. Pero, como que hay personas cristianas de vida o de fe, que aún incluso confesándose, no son capaces de salir de ciertas situaciones, ¿no? Porque tienen ciertas ataduras a las que solamente se puede acceder por medio de la oración de intercesión. De hecho, hay veces que en el sacramento de la confesión, cuando la persona a veces pues te expresa que tiene una historia muy dura, si se da la oportunidad y yo siempre le pido permiso a la persona, pues antes de darle la absolución, oro un momentito por ella. ¡Suscríbete al canal!